Mi nombre es Ariana Arciaga Quintero, soy venezolana, tengo un blog de viaje que se llama La Pequeña Conaflor, www.lapequeconaflor.com Los saludos de la Gran Sabana, donde el clima está completamente loco, igual de todo el mundo y en pleno verano cuando veremos a tener cielos azules y ahí debería estar teniendo apenas un milito de agua para darse un buen baño de pescarse y tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Yo sigo viajando, los invito a disfrutar el blog, aunque el clima esté bien ¡Mua! ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!